Para cenar a agosto tenemos una obra que se llama Frida del Grupo de Danza Clásica de Boniballe. Le recordamos que esta sala, Pedatro del Presagio, es una sala concentrada con Secretaría de Cultura y Ministerio. De nuevo le damos las gracias por estar aquí. Bienvenidos, vamos a iniciar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!